Hola amigos, soy Andrés Bercovich, soy el campeón nacional de robótica y hoy día les voy a enseñar cómo se hace un Lamborghini. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Capsulabs. Estoy acá con Andrés Bercovich, creador de Lamborghini. Y vamos a construir el Lamborghini versión 1.0. ¿Y qué demonios es eso? Lamborghini es un pequeño robot seguidor de línea, ganador de la competencia robótica más importante de Chile en 2014. Además, el único representante latinoamericano en la competencia internacional de seguidores de línea en Japón. Pero tranquilos, porque la versión que vamos a aprender a construir es la primera versión de Lamborghini, la misma que ganó la competencia aquí en Chile. Un seguidor de línea es básicamente un vehículo eléctrico autónomo, es decir, un auto que se maneja solo. Para eso vamos a necesitar primero un controlador. En este caso vamos a utilizar Arduino. Necesitamos motores, los Polo Luz de 10 a 1. Y también vamos a ocupar como sensores los sensores provistos por Sanbeca, que son un arreglo de 8 sensores de luz infrarroja. Además de eso, para poder controlar los motores necesitamos un driver súper poderoso, que es el TV6C12FNG. ¿What? Además de eso necesitamos piezas fundamentales mecánicas, como por ejemplo las ruedas, los portamotores. Y vamos a ocupar como chasis una caja, una caja de cartón. Yo creo que esto debería ir por acá, para poder conectarlo fácilmente. El driver debería ir por acá. Los sensores deberían ir acá abajo. En la punta. En la punta, ¿cierto? Así. Y esta cuestión que quiero hacer, me gustaría explicarlo. De que la batería, ojalá que esté en el centro de masa. Dale, estamos grabando. Hay que tener en cuenta, de que existen dos tipos de conexiones. Una es conexión de datos, y la otra es conexión de potencia. Las conexiones de potencia, tienen que ser con cables gruesos, como estos. Pero en la conexión de datos, lo único que nos importa, es que llegue el dato. Así que podemos ocupar los cables más liberos que encontremos. Incluso, de embobinados. Limarle un poco la punta, para sacarle el esmalte. Y así, se transforme solamente en las puntas, como conductor. Luego de quemarnos los ojos soldando, hemos terminado de hacer las conexiones eléctricas. Ahora, lo único que nos queda es pegar esto, y programarlo. ¿Cómo sabéis que lo detectan? Porque si es que yo tapo el sensor, entonces se me hace un nudo más pequeño. ¿Ya? ¿En este caso es el de Tamandol? Es el número uno. Ya, es la primera línea, y ahí claro, y ahí cambió. Entonces vamos ahora con el segundo. Sí, funciona. Tercero. Sí, funciona. Ahora vamos a tapar el 3. Y el 6. Perfecto. Bueno amigos, hemos terminado la portina versión 1.0, así que los dejo con su creador. Andrés. Hola amigos, ahora solamente les toca a ustedes hacer un Lamborghini mejor que el mío. Vamos a liberar el código para que todos ustedes puedan hacer uno en la casa. Así que les mando un saludo, un abrazo, y nos vemos prontamente en la competencia robótica. Adiós. 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 Adiós.